Hoy es mi último día de clase en la alcuna. ¿Te estás enamorando de ella? Yo te quiero a ti. Tú eres mi mujer, mi compañera y no... Es que siempre tienes que arreglar todo con mentiras. Alfredo, haz con tu vida lo que te parezca, lo que te dé la gana. No juegues conmigo, joder. Me voy a Guatemala a trabajar. No sé, ¿lo has pensado bien? Tienes todo mi apoyo. Y esperaré lo que haga falta. Nada ni nadie te puede hacer cambiar de opinión. Que es que mamá quiere que me vaya a vivir con ella. Pero yo necesito que estés conmigo. Me gustaría compartir contigo esta noche. Marisa, no puedo. ¿Estás así por al fuego? No soporto la idea de que se va a hallar. Ayer estuve hablando con Valle. ¿Sabes qué me dijo? Que no le fue difícil enrollarse contigo mientras yo estaba afuera. ¡Una zorra! ¿Por qué tenía que hablar esto? Sé que Miriam me mintió sobre ti. ¿Y tú quieres a Valle? Pues claro que sí. Mucho. ¿Tú le quieres? Compadame a mi alma. ¿Solo amigos? Buenos amigos. La huida ha conseguido que las diferencias que me separaron se fueran de María. Ahora acepto las posumbres judías de Samuel. Respetamos la timidez de Fátima. Tan común en las mujeres musulmanas. Félix, ¿estás por ahí? Soy Marisa. ¿No estás? No, nada. Que llamaba por si te apetecía acompañarme al teatro. Hijo, es que hace más de tres meses que no está en Alfredo y Bego y no hay manera de que salgas de casa, ¿eh? Venga, un beso. Hasta luego. Soy consciente del peligro al que nos exponemos. Pero no hablo de ello delante de Fátima. La quiero demasiado. Temo que... Temo... Temo que, temo que, temo que... Félix, Félix, Ferisoitere. Quería recordarte el informe de las calificaciones. Sería un riesgo que no lo trajeras. Corremos el riesgo de ser capturados y torturados. Pero si no lo intentamos, no habrá servido de nada a nuestra lucha. Mañana, si la fortuna no nos abandona, seguiré escribiendo en estas páginas. Si no, este será el último párrafo. Que Dios, sea como sea la forma en que cada uno de nosotros le concebimos, nos ayude. ¿Vamos por ahí, Ramón? Sí, 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 hombre. Sigue, 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 sigue. Muy bien. ¿Qué tal, don Alfredo? Muy bien. Hoy vamos a tener suerte, que parece que no llueve, ¿eh? Dios le oiga. Hasta luego. ¡Ahora, Ramón! Me alegra verte. ¡Vámonos, fuera! ¿Qué tal, Alfredo? ¿Llega todo? Pues todo no, Georgina. Algunas cajas de libros, cuadernos, lapiceros y algunos atlas. Toma. Llevamos tres meses aquí y ni una sola vez nos ha llegado todo completo. Bueno, por lo menos tenemos lo importante para empezar. Sí, pero siempre se están perdiendo las cosas por el camino. Al menos los chicos no tendrán que escribir con palitos en el suelo. Hola, Frank. Gracias. ¿Qué tal, Alfredo? Hola, doctor. Chicas, ¿qué tal? Muy bien. ¿Cómo han ido las lluvias? Muy bien. Bueno, aquí están. No están todas, pero tienes tus medicinas, por lo menos. Ahora viene Jiménez. ¿Qué tal abajo en el pueblo? Pues con lluvias, como aquí. Han tenido que ayudarme a sacar el coche con un tractor de un barrizal. Ya sabes, hasta que construyan las nuevas carreteras. El destino. Tenías que verla nacer. Mira. Vamos. Gracias. 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 Como un cielo abierto cuando nadie lo esperaba. Como esa palabra que estremece a mi razón. Desde la otra orilla del río que nos separa. Cursas de nadando a prestarme el corazón. Te has ganado a pulso siempre atento a cada gesto. No te fallaré. No te fallaré. No te fallaré. Somos compañeros. Siempre estaré aquí. Si me necesitas no te fallaré. Somos compañeros. Compañeros del trabajo, de la vida y del amor. Compañeros de las dudas que tenga tu corazón. No, no te fallaré. No te fallaré. Despacito. Ay, qué prisa llevas. Venga, despacito. No te pongas nervioso. A ver, saludo, adiós. Qué prisa, por Dios. Ay, mira, mira, qué mirón. ¡Señora! ¡Señora! ¿Qué no está el mago? ¿Por qué cruza sin mirar? ¡Ve! ¡Ve! ¡Hijo de eso! Mira, yo paso de salir conmigo. Tenemos buen rollito y ya. Pero si estáis todo el día juntos. No, pero porque estamos en la misma clase. No, vaya. Si mi pedicia algo, tú vas detrás como una corderilla. Vendrás conmigo. ¿Por qué no? Que no quiero salir conmigo, ¿qué vale? Que ya no te he escuchado. ¡Valli! Hola. Hola. Oye, ¿Marisa os ha puesto también el trabajo para la semana que viene? Sí, ¿qué? Es que podríamos hacerlo juntos. Seguro que una clase a otra no canta. Ya. Oye, mira, me lo pienso y te digo algo, ¿vale? Vale. Venga, ¿eh? ¡Ay! ¡A luego! Uf, vaya culo. ¿De qué habláis? De culitos y de trabajo de Marisa. Sí. Qué interesante. Oye, hoy cobro. Pasamos del trabajo y nos hacemos un cine. ¿Y a qué viene eso? ¿Qué crees que vamos a hacer lo que tú digas? Pues nada, mujer. Te quedas haciendo el trabajo. Mira, en eso precisamente está apenas a mí. Oye, fíjate de tonterías, ¿eh? Quedamos a las ocho hoy, ¿vale? Pero bueno, ¿tú te has creído que con mover un solo dedo voy a hacer lo que tú quieras? Pues no. Si yo me hubiera un dedo, vendrías corriendo como una corderita. Fíjate que yo creo que es al revés. Mira, ya me dijiste una vez que no. No pienso esperarte toda la vida. Venga, ya. Sí, lo estás deseando. ¿Y tú por qué insistes tanto? ¿No será que eres tú la que quieres volver y no quieres admitirlo? A las ocho, ¿vale? No puedo. He quedado con Pablo. ¿Con eso? Ajá. Bueno, pues que te aproveche. Gracias. ¿Quieres? He dejado de fumar. ¿Ah, sí? Vaya, vaya, vaya. El día de las grandes decisiones. Intenté llamarte desde la capital, pero no estabas en casa. No sé cuándo volveré a bajar. Seguramente antes leas en estas líneas lo mucho que te quiero. Eres lo único que echo de menos. ¿Qué escribes? Una carta. Aquello se echa de menos. No, no se levante. Enhorabuena. Mañana inauguran la escuela, ¿verdad? Sí. ¿Se quedará a verlo? No, imposible. En cuanto firme me voy. Ya sabe, la esclavitud del trabajo. La política lo absorbe todo. Como usted, yo también ayudo a los demás. Y sin descanso, creo. El permiso de canalización para la cometida de agua, señor Jiménez. Hubiera tardado menos si usted no se hubiera opuesto a ello. Tiene que firmar aquí abajo. Es lo único que falta para empezar las obras. Que no se diga luego que no pongo facilidades. Aunque la verdad a mí todo esto me parece inútil. Mucha gente no piensa como usted. Gente que confía en la cooperativa para cambiar sus vidas. El indígena no quiere cambiar. Está bien como está. No es previsor. Vive al día. ¿Qué pasará cuando vengan las cosechas mal? Cuando hayan otras lluvias. ¿Eh? En fin. Ustedes verán. Yo también soy descendiente de españoles. Y créame, me siento orgulloso de mis antepasados que trajeron a estas tierras una raza. Una cultura. Una religión. Y una lengua universal. Buenos días. Buenos días, Jiménez. Bueno, pues no sé que venía tanto miedo. Jiménez no puede negarse. No te fíes. Mañana a la escuela. Pronto todo lo demás. Muy bien, eso hay que celebrarlo. Ya sé que es usted el delegado. Pero no pienso retrasarles el examen. Feliz, las vacaciones son para descansar. ¿A su edad ya están cansados? Pues dentro de un cuarto de hora empezamos. Desde mi padre pasará. Ha pasado la Semana Santa con mi madre y con los hijos de Ramón. Si es que todos los hombres son iguales. En cuanto pueden, te dejan tirar. Hasta lo hice a la tía mía. Esta función de Nuria es un rollo, ¿eh? ¿Qué va? Uy, qué niña. Ah, ¿pero qué he hecho? Pertenecer a un sexo inferior. Eres un hombre. Soy un niño, no un hombre. Y estoy fácil. Nunca llegarás a hacerlo. No, 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 no. A ver, ¿qué soy yo? ¡Hala! Tíralo todo fuera. Claro, como la que limpia el milagros. A ver. Por Dios, qué guarro, ¿sois? Antes de hacerse con los chicos y además con el curso ya he empezado, sustituir a Alfredo está siendo complicado. No te preocupes, Óscar. Es cuestión de tiempo. Ana, perdona, Óscar, que esta tarde no voy a poder recoger a Guille. Hola, hola a todos. Hola, Félix. Hola. ¿Qué tal la Semana Santa? Bien, solo, en casa. Ya, supongo que está siendo difícil, ¿no? Pues no, no te creas. Cada vez soporto mejor mis manías, cosa nada fácil. Y si no, que se lo pregunten a Alfredo. Ay, lo siento. ¿Qué tal está? Pues hace días que no hablo con él. Ha habido lluvias en Guatemala y hay problemas con las comunicaciones. ¿Y tú? Bueno, poco a poco. Me ha ido muy bien no verle estos tres meses. ¿Sales? Bueno, sí. Ahora mismo acabo de quedar con alguien para salir. Ah, sí, ahora. Ahora, ¿con Óscar? ¿En serio? Pero tenemos que estar todos de acuerdo, ¿eh? Si no la cagamos. Ya, ¿pero tú crees que no se va a dar cuenta? Mira, Luis, tenemos que demostrarle que no siempre va a poder hacer lo que él quiera, joder. Ya, ya. Yo que vosotros no haría nada con el bacterio. Todos de acuerdo, lo ha dicho César, ¿vale? Pero yo me estudié el examen. Pues entonces se sabrá bien. Igual está. César, cuando puedas, te das el informe con las calificaciones de los alumnos. Los del ministerio vendrán cualquier día. Tere, todavía no lo he hecho. Te lo di antes de las vacaciones y tu responsabilidad como jefe de estudios era haberlo hecho. De verdad, ¿eh? No sé qué has estado haciendo. Señores, el examen acaba de empezar, de manera que a partir de ahora no hablen. Bueno, tienen exactamente una hora para desarrollar el siguiente tema. Reparta esto. Aristóteles. Biografía, obra, antecedentes, influencias. En fin, todo lo que sepan sobre Aristóteles. ¿Alguna pregunta? ¿No? Mejor. Pueden empezar. A la hora de darles las notas ya veremos. Si de verdad no tenían ninguna duda. El muy cerdo me echó toda la raba encima. No era una mierda, muchachos. Le pintamos la cara del portal del amarillo que llevaba. Oye, vaya rollo ese trabajo de Marisa. Estaríamos mejor tomándonos una caña. Mejor terminamos el trabajo, ¿vale? Me gusta la camiseta que llevas. Un poco estrecha para ti, ¿no te parece? Tía, me gusta que no te queda. Ya. Y los labios, no es un color precioso. No llevo piñe. Perdón. Ha sido sin querer. Nada, así casi no duele. Ya. ¿Hoy no has quedado con tus amiguitos? Pues no. Hoy me apetecía estar solo. Ja. ¿Qué? ¿Qué ja? A ti lo que te parece es que te has quedado colgado. ¿A que sí? Pues sí. Había quedado con una amiga, pero... Hace tiempo era mi chica, pero sí fue con otro al final y ese tío se sobró mogollón con ella. ¿Y tú la salvaste de sus garras? Se llamaba Alex. Y era un gilipollas. Y no, no la salvé. Me fui con otra. ¿Y tampoco funciona? Pues no. Y mira que me gustaba, ¿eh? Se llamaba Miriam. Pero aquí estamos, ¿no? Pues sí. Hace un año y medio que pasó todo esto y... ahora la verdad es que somos muy buenos amigos. Qué bonito. ¿Y qué haces por aquí? Pues ya ves. Cuidado. 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 Espera, buen día. Bueno, pues yo tenía que ver la cara de Kimi esta mañana. Sí, es que... Tanto hablar de lo bien que se llevan y de que tienen libertad... Y luego mira. Bueno, menos mal que nosotros lo tenemos más claro. Sí, menos mal. Oye, ¿te queda muy bien esa camiseta? Sí. Bueno, es la primera vez. Y el color de los labios. ¿Ah, sí? Muy besables. Hola, Pablo. ¿Qué es...? ¿Quién? ¿Qué es para ti? Vale. ¿Sí? Hola. ¿Qué tal? Estoy aquí en la escapada. ¿Por qué no te vienes y tomamos algo? Ya, bueno, es que estoy aquí con Pablo y no creo que puedas salir ahora. Pues le dices a Pablo que se acabó el trabajo y te vienes aquí. ¿Qué vas a hacer si no? ¿Que qué voy a hacer? ¿Qué coño has hecho? ¿Pero qué has hecho? He besado a Pablo. Eso es lo que he hecho. Venga ya. Bueno, mira, que ya sepas que no voy a ir a la escapada, ¿vale? Oye, ¿pero qué haces? Y de terreno conquistado, terreno conquistado, ¿no? ¿Qué pasa? Compañeros, por la escuela. ¡Por la escuela! Bueno, y otra ronda para todos, ¿eh? ¿Qué le pasa, doctor? ¿Por qué no levanta su copa? No estoy tan animado como tú. Yo no me fío. Llevo ya demasiado aquí. Pero bueno, hoy... Hoy es un día importante. Para Jiménez también. No le interesa que esto salga adelante. Va a ser todo lo posible por impedirlo. Ahora lo va a tener mucho más difícil. Nos protege la ley. La escuela, el centro sanitario y la cooperativa ya son un hecho. ¿Tú crees? Claro que sí. ¡Juan Pedro! ¿Sí? ¿Tú qué piensas? Que el dueño manda acá y manda en la capital. El gobierno solo lo escucha a él. Pero no os dais cuenta que eso era antes. Ahora también. Juan Pedro, Jordina tiene razón. Las cosas han cambiado. Ahora aquí hay una ONG. Es diferente. ¿Y qué? ONG. Bueno, es muy tarde y estoy acotado del viaje. Mañana tengo que estar fresco. Me voy. Yo te acompaño. Dejemos que ellos solos resuelvan sus problemas. Bueno, compadres, por la cooperativa. ¡Por la cooperativa! Fue hemos oído cacarear. ¿Dónde está el gallito? ¿No serás tú, Juan Pedro? ¿Dí? ¿Serás tú? Porque sabes que esas cosas no nos gustan, ¿verdad? Venga, coño. ¿Ya ves? Esta noche ha quedado con otros gilipollas. Es que esta niña no aprende, de verdad. Bueno, espero que lo vaya a amar. Ja. ¿Y qué le voy a hacer? ¿La vida sigue? Tienes unos ojos muy bonitos, ¿sabes? Tienes unos ojos muy bonitos, ¿sabes? Ah, ¿sabes? ¿Ah, sí, eh? Uh-huh. Sí. Sí. Me quieres. Apagamos la luz. Con cuidado, ¿vale? Así que esta es la causa de tu encierro en los últimos meses. Yo, más que encierro, prefiero verlo como una liberación. Porque no sabes lo que me ha ayudado a escribir. Sí, pues no te ha cambiado mucho el carácter, ¿eh? No, ¿por qué? A ver, porque ya me he enterado de que no has querido retrasar el examen de la clase de hoy esta mañana. Hombre, claro, lo único que se les pide es que estudien. ¿Y no lo hacen? Mi trabajo tampoco lo han hecho, pero mira, yo he preferido darles tres días para que lo preparen. Me he ahorrado un berrinche. Es una ilusa. Emplearán esos tres días en cualquier otra cosa. Oye, Lolo, ¿has movido ya? ¡No! Tú también le has dedicado mucho tiempo a tu novela, más que a otras cosas. Bueno, oye, ¿me vas a decir por fin de qué trata? Pues verás. ¿Qué? He intentado hablar de la soledad y del amor a través de la historia de varios niños que deciden ir a luchar a las cruzadas. Hacen lo posible por llegar allí, los capturan, los... Félix, ¿pero tú vas a escribir sobre chavales? Si luego en clase ni siquiera les entiendes. ¡Félix, ¿puedes venir un momento? ¿Pero quién te ha dicho que yo no los entiendo? A ver, que vas a matar a la reina de aburrimiento, ¿qué pasa? Félix. ¿Qué? Los alfiles tienen la pilila más grande que los peones. ¿El qué? Anda, venga, 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 que tu padre debe estar a punto de llegar a buscarte, venga. No, 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 Félix, demuestra tus conocimientos de psicología infantil, venga. ¿Pero qué es psicología? ¿A qué viene eso? Es que he visto a Luis me haciendo pis y la suya es más grande, mucho más que la mía. Bueno, ¿y qué? ¿Desde cuándo ha tenido importancia el tamaño? En el ajedrez el rey y la reina son los más grandes y son los más importantes, ¿no? Pues sí, pues sí, pero yo creo que lo mejor es que no te preocupes de esto, ¿eh? Uno a cero. Me voy que veo que tienes un serio problema que resolver. Me llevo una novela. Oye, me interesa muchísimo tu opinión, se acabó la partida. Empecé a leerlo esta noche. Me ayudará a dormir. Ay, mujer, espero que no sea tan mala. Oye, Félix. ¿Qué? ¿Tú qué eres? ¿Como un peón o como el rey? Así nunca vamos a terminar el trabajo. Nunca irá a acabar el maldito trabajo. Hola. ¿Podrías avisarme, mamá? Ya, sí. Que no pensé yo que esté... Ya, bueno. ¿A qué venimos? No, a ver si se queda Pablo a cenar, pero... Terminó. No creo que va. Pero que ya se tenía que ir, ¿verdad? No, a mí no me importaría si no es molestia. Pues nada. No, si hago cualquier cosita... Ah, vale. Tú no tendrás tabaco, ¿verdad? Ah, no fumo. Qué bien. Sí, señor, muy bien. Sí, señor, muy bien. Ah, mira. A ver. ¿Qué susto me habéis dado? ¿Qué hacéis con la luz apagada? Pues ya ves, jugando a las cineblas. Bueno, yo ya me iba. Tío, sí, a ver. Salud. Adiós. Bueno. Nos vemos mañana. Vale. Hasta mañana. Bueno, ya me voy a la cama. Que descanses. Solo tengo doce años. Digo solo porque es la palabra que utilizan mis padres antes de decir miedo. Por eso no les he contado nada. No me tomarían en serio. No entenderían que quisiera irme a luchar en las cruzadas. La travesía en barco está siendo muy dura. Y no porque lleve más de un mes en alta mar. Sino porque nos hicieron creer que nos llevarían a Tierra Santa cuando en realidad nos van a vender como esclavos. Hoy he conocido a Samuel y a Fátima. Él es judío y ya musulmana. Vine a luchar contra ellos. Pero estamos en el mismo bando. Todos luchamos por lo que queremos. La libertad. ¿Qué haces todavía despierta? No, es que en cada mañana. No, pero tengo trabajo. Pues hay cosas más importantes en la vida, ¿sabes? Sí, supongo que sí. Mañana. Si la fortuna no nos abandona, seguiré estas páginas. Si no, este será el último párrafo. Que Dios sea como sea la forma. Que Dios sea cual sea la forma. Buenos días. Buenos días. Venga. Oh, qué cara de sueño. ¿Eh? Pues tú eres el culpable. ¿Yo? Bien. Me enganché a tu novela y me he pasado toda la noche leyendo. ¿Y qué tal? ¿La has acabado? ¿Qué te ha parecido el final? No, no, que no la he terminado. Aunque he estado a punto de quedarme en casa para terminarla. Oye, me encanta la historia de amor entre Fátima y Gonzalo. ¿Sí? Sí, pues es tan personal. Félix, dime que ya tienes el informe. El año pasado lo solicitaron de la inspección y seguramente vendrán pasado mañana. Ahora mismo me iba a poner. Ahora mismo. No sé dónde tienes la cabeza últimamente, pero desde luego en tu trabajo, no. Vamos, eso es que tengo que corregir estos exámenes. Félix, estás aquí. Sí. Mira, fuentes historiográficas de las corzadas. Me ha costado mucho encontrarlas. Pero sé que tu investigación es muy importante. Gracias. Espero que antes te ocupes de tus obligaciones. Creo que no he llegado en el mejor momento, ¿no? Tiene, nunca tiene mejores momentos. Sí, démelo a mí. Hola a todos. Hola. Hola. Bueno, nos vamos. Oye, Ana, Ana. ¿Qué? Hace mucho tiempo que no veo al Guille. De manera que ahora que tienes acompañante para salir por ahí, si algún día necesitas que me quede con él, ya sabes. Bueno, pues sí. Gracias. Hasta luego. Y hasta luego. Perdona, me he perdido algo. No, no creo. Ah, bueno. Bueno, hasta luego. Hasta luego. Platón. Platón. Este Bárcenas despiste. Platón. 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 No lo entiendo. Tenía que haber venido ya algún niño. Ya me parecía a mí todo demasiado bonito. ¿Por qué dices eso? Tienen miedo. De Jiménez. De Jiménez. Creía haber entendido que Jiménez ya no podía hacer nada. Acabamos de salir de una guerra de 40 años. Todavía quedan muchas heridas abiertas. No. No podéis seguir siempre así, pensando así, mirando hacia atrás. Hay que hacer algo. Sí, ser pacientes. El miedo no lo podemos vencer de un día para otro. ¿Cómo venía a aprender urbanidad? Vamos. ¡Basta! ¡Fuera de aquí! Usted no tiene derecho de pisar esta escuela. ¿Dónde lo hago? Me está revolucionando el corral y eso no me gusta. Y luego las gallinas nos ponen huevos. Dejadla tranquila. Una mujer y un gringo no son los más indicados para sobre nuestros asuntos. Háganme caso. Ir a chingar a otro sitio. Vamos. Nada, coño, no digáis tonterías. Valle y yo somos amigos. Así es como mejor estamos. Hombre, ¿y no te importa que haya quedado con el palo de ese? ¿A mí? Claro, lo que quiera. Anda, venga ya. Mira, Kimi, lleváis dos meses como el perro y el gato. Cuando vosotros estáis así... ¿Qué? Igual no te he dicho que bien. Pues si te salió tan bien, no sé por qué tienes esa cara. ¡Qué cara! ¡Ey, Marivalle! Hola. ¿Qué tal con Pablo? Es verdad, ¿qué tal? Es una noche de la moda. Bueno, con tu expectación, ¿no? Mujer, se te veía tan ilusonada que... Pues, hombre, la verdad es que... Me fui bien. Bastante bien, sí. ¿Ah, sí? Me alegro mucho. ¿En serio? Sí, sí. Pues sí, estuvo... Muy bien. ¿De verdad te alegras? Claro que sí. Hola, precioso. Hola. Vidal, dime. Vaya. Cuantas confianzas, ¿no? Sí, bueno, es que... Nos liamos ayer. Sí, López de Ollo, 155. Vamos. ¿No me mires así? Pero sí, es nueva. Me acaba de entrar a currar. Bueno, como veis, yo tampoco pierdo el tiempo. Sí, atero la uno. Vale. Bueno, ¿y qué tal? ¿Y qué tal? Ah, pasamos toda la noche juntos. Fue brutal. La niña, ¿sabes? Venga. ¿Nada más? ¿Cómo que brutal? Muy bien. ¿Brutal, brutal? Ya te lo explicaré algún día. Venga, vale. Venga, hasta luego. Hasta luego. Chao. Necesito trabajo. ¿Pero no hayas dejado de fumar? Sí, que pasa. Bueno, bueno. Tres a uno, a que sí. ¿Qué hacéis? Pues nada, apuestas. ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? Un par de contusiones. Podría haber sido peor. No entiendo qué pretende Jiménez tratando de parar la escuela. La escuela es solo una parte. Lo que realmente le preocupa es la cooperativa. Ya sabes que él es dueño de casi todas las tierras aquí. Y las pocas que no le pertenecen, pues, dependen de él para comerciar. Eso le permite establecer los precios. Quiere ir ahogando poco a poco a los campesinos hasta quedarse con todas sus tierras. Y las cooperativas los hacen libres. ¡Premio! Si queréis algo. Gracias, doctor. ¿Te duele? No, mucho. Perdona. ¿Por qué me pides perdón? No tuve valor para ayudarte. Pasé por una situación muy violenta, ¿eh? Que me tiene bloqueado. ¿Te refieres a esa cicatriz? Sí. No, Alfredo. Gracias por estar aquí. En verdad, a veces en que me siento muy sola. Bueno, ¿tienes a tu gente? No, es muy difícil convencerlos. Además, yo soy mujer. Y hasta eso a ellos les parece extraño. Es indignante. Provienen de la ayuda internacional. Los campesinos tenían razón. Jiménez es solo una pantalla. Está visto que los dueños son otros. Están en España, en Estados Unidos... Vamos, tenemos calor con los campesinos. Pablo, Pablo. ¡Eh! Hola. Hola. ¿Qué tal, compay? Bien, bien. No sé, tío. Unas veces me parece que la tengo en el bote, otras veces me parece que le di asco. No entiendo. ¿Y eso? Mira, no me hacía ni caso. De repente hago un gilipollas y mientras está hablando con él, le da por pegar un chozo que me dejó seco. Y luego, otra vez nada. Ya eres un consagudo amigo. ¿Somos amigos? ¿Los seremos, hombre? La conozco mejor que nadie. ¿Suelta? Domínala. Aunque parezca que no, a ella siempre le gusta que le domine. Tiene fuerza de voluntad. Dice que ha dejado de fumar y no tenemos que pedir tabaco todos. Métele caña. A mí me funcionó. Así que... Pues lo voy a hacer, tío. Claro que sí, hombre. Muchas gracias, tío. Hasta luego. Está como un queso. Mejor. ¿De quién habláis? De Kimi. ¿Qué le pasa? Que tiene todo lo que te falta a ti. ¿Todo? Claro. Todavía es un enano. Señores, por favor, no suelo olvidarme así como así de lo que pregunto en un examen. Mira, Félix, yo escuché que dijiste Platón. Y si todos hemos entendido lo mismo... Nunca, nunca. Ningún año he preguntado Platón. Sé perfectamente que pregunté Aristóteles. ¿Pero entonces por qué todo el mundo entendió lo otro? Eso me gustaría saber a mí. No, mira, lo que pasa es que tú hiciste el examen para suspendernos y te jode que hayamos aprobado. Eloy, por favor. ¿Todos los exámenes coinciden en las respuestas? Sí, Tere, lamentablemente sí, todos coinciden. Pero insisto, no es lo que yo les pedí. Bueno, está bien. Es suficiente, ¿eh? Pueden volver a clase. Tere, no quiero poner en duda tu capacidad, pero es la palabra de 25 alumnos frente a la tuya. Tere, se han puesto todos de acuerdo para contestar lo mismo. Y si lo permitimos, lo volverán a hacer. ¿Y no habrás tenido algún error, algún despiste? Mira, Félix, sé que estás pasando un momento difícil. ¿Difícil? ¿Por qué? Pues, desde que se fue Alfredo... Tere, estoy bien. Estoy algo apartado, algo metido en mí mismo, pero estoy bien, ¿de acuerdo? De acuerdo. Haz lo que quieras. Pero a ver, ¿cómo consigues demostrar que tienes razón? ¿Y qué tal fue? Bien, tía. Lo que pasa es que ahora estoy muy nerviosa, sobre todo cuando está cerca. Pero estáis saliendo. ¿Qué va? Yo le dije que sí lo hacíamos y ella me dijo que sí. Y bueno, fue de fliparla. Bueno, pero eso significará algo, ¿no? Pues espero que sí. Hola. Hola. Voy a dejar esto un momento, ¿eh? Yo creo que te va muy bien, ¿eh? Impulsivo, dominante... ¿Tú qué sabrás? Venga, se te vuelve loca. Toma. Te traigo una Coca-Cola. Acabo de tomar una, gracias. ¿Me la puedo tomar yo, Pablo? Sí. Muchas gracias, hombre. Da gusto tener un novio así de formal, ¿eh? Bueno, por cierto. ¿Cigarrito? Que no fumo. Venga, toma. En un momento. Nada. No. Bueno, hoy vamos a ir al cine. ¿Quién es? Tú y yo. ¿Y eso de decidir por mí? ¿Te déjate llevar? Oye, mira, me parece que hay algo que no has entendido. ¿Pero qué haces? Has dicho que no fumabas, ¿no? Mira, yo hago con mis pulmones lo que me da la gra. ¿Te vas enterando? Oye, no vas a volver a fumar conmigo delante, ¿vale? ¿Vale? Oye, hija, ¿vas a salir, compadre? Mira, mamá, déjame, ¿eh? Últimamente está que no hay quien la aguante, ¿eh? ¿Chiqui? Ay, Dios mío. ¿Qué ha pasado? Pero bueno, ¿por qué no pueden creer de lo que es capaz Jiménez? ¿Qué pasa? Ahí está. Necesitan más pruebas. ¿No se dan cuenta? Él se está quedando con todo. ¿Y qué quieres que hagamos? Que permanezcamos unidos. Que luchemos por lo que es nuestro. Tenemos que sacar adelante la cooperativa. Eso es lo que tenemos que hacer. Déjenos en paz. Queremos vivir tranquilos. Juan Pedro. No te entiendo. Ayer estabas de acuerdo con nosotros. Mira, tú cállate. No tienes derecho a hablar. ¿Por qué? Él es extranjero. Que se vaya a su país, que aquí no pinta nada. Yo solo he venido a colaborar. Cuando acabe mi trabajo, volveré a casa. Sí, claro. Te irás tranquilamente. Y nosotros nos quedaremos aquí con nuestros problemas. Bueno, ya basta. Nosotros solo queremos abrirle los ojos. Pero el miedo que ustedes sienten en verdad es aplastante. Y a mí me duele más que lo que pueda ser Jiménez. Habéis conseguido lo que Jiménez no pudo con todos sus hombres. Derrotar a Georgina. Os felicito. Podéis estar orgullosos. No eres quien para juzgarnos. No. Tienes razón. Yo tampoco me enfrenté a mis problemas. Ni luché por lo que más quería. Como tú. ¿Y no sé qué haces aquí entonces? Tienes razón. Probablemente no soy el cooperante que necesitáis. Tengo mis propios problemas. Pero si no lucho, sé que vendrá alguien y me lo quitará todo. Vosotros tenéis una oportunidad única. Si lo desaprovecháis, vuestros hijos quizás no la tengan. Tienes razón. No podemos quedarnos quietos. Nosotros debemos de luchar. Hay que luchar. Madre mía, ¿cómo va esto? Dios, de clarito. Joder. Madre mía, por Dios. Papá. ¿Qué? Cuando sea mayor, tendré... Tanto pelo, como tú. Ya verás. Te va a salir pelo por todas partes y si te va a caer, por donde tú lo quieras. A todos los vermejos nos ha pasado igual. Y también tendré grande la... ¿Qué hacéis? ¿La qué, Lolo? La tripa. La tendré como tú. ¿La grande? Uy, hijo mío, no. No es tan fácil llegar a las medidas de tu padre. Anda, levanta. Son muchos años de dedicación, chaval. Papá. ¿Qué? Tupito. También es muy grande. Pero vamos a ver, Lolo. ¿Por qué quieres saber tú eso? Verás. Es que... necesito saber si todo el mundo la tiene como la mía o como la de Luismi. Ah. ¿Y cómo la tiene Luismi? Ah, sí, sí. Pues hombre, no... Más o menos todos la tenemos como Luismi. Entonces es verdad. Soy yo el que no tiene pequeño. ¿Qué le has dicho al niño? Nada. ¿A qué le voy a decir? La verdad... ¡Giménez! ¿Qué le trae por aquí? La escuela es inviolable. ¿Y a qué viene eso? No voy a volver a permitirlo de esta mañana. ¿Me está usted amenazando? Jiménez representa a una organización internacional en esta zona. Sé perfectamente cuáles son mis derechos y hasta dónde llegan los suyos. Y usted también lo sabe. Como comprenderá, sobran las amenazas. Doctor Torá. No compliquemos las cosas. He venido aquí a formar profesores. Ese es mi trabajo y voy a cumplirlo. Mire usted. El indígena no quiere aprender. Le va bien como está. Además, le gusta que se lo den todo hecho. Esa teoría suya ya me la conozco. Déjeme contarle algo, doctor. Hace dos mil años, Pilatos llamó al pueblo judío a votar entre Jesús y Barrabás. El ladrón. El asesino. Y el pueblo judío votó por Barrabás. La democracia es un cuento. No. Eso solo demuestra que los pueblos son manipulables. Pero con formación y educación podrán evitarlo. Qué aburrido tener que educar al indígena. Pero déjese, hombre. Piense en una casita en mis tierras. Con una india bonita que yo conozco. Y una vida tranquila. ¿Sabe? Todo eso es muy fácil. ¿Qué me dice? Que lo deje. Se olvida de algo muy importante. Una escuela llena de niños. ¡No, Dios! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. 3 a 1, ¿a que no? Ahora, niños, repitan conmigo. La escuela es de los niños. Los niños aprenden en la escuela. Ahora, vamos a ver los animales de la tierra. No están todos, pero han venido muchos. Eso no lo va a parar nadie. ¿Y este señor que tiene mucha prisa, cómo se llama? Caracol. Me gustaría que estuvieras aquí, a mi lado. Verías que mi vida tiene sentido de nuevo. Pienso en ti cada día. Sueño contigo. Me encantaría verte dormir. Siempre me pregunté qué soñabas. ¿Y esta tortuga vuela? No. No vuela, ¿no es cierto? Ahora vamos a ver los animales de la tierra. Estará soñando, Nuria, si cree que vamos a hacer la función vestidas así. No hay que lo jures. Un momento, señores, un momento. Antes de que salgan, un momento. En el examen que hicieron antes de ayer, todos tienen un 5. ¿Qué? 5 más, ¿no? Solo un 5. Solo un 5. Yo cumplo dando un aprobado general, que es lo que querían. No es justo, yo hice bien el examen. Usted, usted tendrá la misma nota que los demás. Claro. ¿Qué te ha creído? Bien, bien, bien. A mí me obligaron a aceptar ganas de examen. No, 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 Félix, eso no es verdad. Señor Vallalta, deje que su compañero continúe. Todos se pusieron de acuerdo para responder una misma pregunta, aunque no fuera la que usted dictara. Y llegaron a engañar a Té. Oye, que no, que no, Félix. Bien, bien. Es suficiente. Te podrías haber quedado calladito, ¿eh? Señores, un momento. Un momento. Yo acepté la derrota, aun sabiendo que llevaba la razón. Espero que ustedes sepan hacer lo mismo. Señor Vallalta, comunica a sus compañeros que están todos suspendidos. Ya te vale. Hola. Hola. ¡Ay, qué guapa! Es para la función de Nuria, ¿no? Sí. Y a ver si acaba ya. ¿Qué tal está, Guille? Bien, muy bien. Ya sabes que te echa mucho de menos. Y yo a él, aunque también me lo paso bien con los hijos de Ramón. Mi madre nos deja hacer todo lo que queremos. ¿Y echas de menos a tu padre? Sí. Pero dice mi madre que tendré que acostumbrarme. Ya llevo tres meses fuera y yo creo que no va a volver. ¿Pero se lo has preguntado a él? Si no hablo con él. En todo este tiempo no me ha escrito. Tendrá problemas con el correo. Ya sabes que Guatemala está muy lejos. Tu padre te quiere mucho. Ya. ¡Ay! Tengo que ver. Oye, cuéntame algo de tu nuevo líder. Arantxa es solo un amigo. Bueno, algo muy especial tendrás que haber visto en él para dejar que se acerque a ti, ¿no? Bueno, pues... Es algo distinto a todo lo anterior. Pero... ¿Pero has quedado con él? Sí, esta noche. ¿Sí? ¿Y qué vais a hacer? Pues... A cenar o al cine. Y no sé. Bien, entonces necesitamos voluntarios para la cosechadora. Juanito y Luis, lunes, miércoles y viernes. Ahora, voluntarios para la desbrozadora. Muy bien, muchachos. A ver. Ahí tenemos a Rafael y a Juan los días martes y jueves. ¿De acuerdo? Lo estamos logrando. Ahora... Tere, yo no puedo evitar que lo abuchen. No me parece bien... No me parece bien lo del examen, pero tampoco lo que ha hecho el chico. Estas cosas, por pequeñas que sean, siempre llegan a los padres. Bueno... Y tú como jefe de estudios deberías haber previsto lo que iba a ocurrir. Uf. ¿Me daba miedo entrar antes? ¿Cómo ha ido? Pues nada. Tere me echa la culpa de todo lo que ha pasado. Y lo peor es que lo han hecho para aprobar un examen sin estudiar. Si piensas eso es que no has aprendido nada. Muy bien. Feliz. Cuando les pusiste el examen, pensaron que eres injusto y se revelaron a su manera. Engañándome. Son jóvenes. Ellos piensan que nosotros tenemos el control y tratan de que no sea así. Aunque se equivoquen en las formas. Pues si cada vez que fueran a hacer algo o nos escucharan un poquito, no se equivocarían tanto. Marisa. ¿Las fotocopias? No, se estaba cotilleando. Ya. Al menos no me niegues que han sido ingeniosos. ¿Estás de broma? Deberías ponerte en su lugar y ver el mundo desde su punto de vista. Hace mucho tiempo que terminó mi etapa de alumno. Pero si no hablo de tu clase, hablo de tu novela. Esos chicos también luchan contra el tirano. Eso y yo. Huyen, se rebelan, se enamoran. Esa es su verdadera cruzada. Y pierden. Porque vuelven a ser capturados y ejecutados. ¿Ese es el final? No siempre se gana. Bueno, al menos luchan por lo que creen. Que no todo el mundo lo hace. ¿Y ahora qué? ¿Qué de qué? De nosotros. ¿Qué vamos a hacer ahora que nos hemos librado de Pablo y Sandra? No tenemos que hacer nada. Vale. ¿Los montamos? Ah, yo paso. Venga. Venga. ¿Te invito a tomar algo? No, yo quiero estar aquí. Ven. Valle, tengo que decirte algo. ¿Sí? Nada, en realidad es una tontería. Bueno, ¿qué? Bueno, que a mí, no sé, estas cosas no me gustan mucho. Me dan un poquito de cosilla. No me he subido nunca en una de ellas. A mí me gustan los peligros que puedo controlar, ¿sabes? ¿Cómo? ¿La moto, por ejemplo? Bueno, pues, ya va siendo hora de que te empiecen a gustar los que no puedes controlar. Ajá. ¡Vale! 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 Georgina tiene un accidente. ¿Quiere verlo? ¿Está bien? ¡Vale! ¡Aplausos! ¡Vale! ¡Vamos! Félix, soy Diana. Oye, va a llegar una carta de mi abogado para Alfredo. Quiero seguir adelante con la custodia de Bego. Ya hablaremos más despacio. Marisa, soy yo, Félix. Oye, solo quería decirte una cosa. ¿Has acabado de leer la novela? Entonces, por favor, no la termines. No leas el final, ¿eh? Mañana te llevo el nuevo. ¿Lo verás? Ya verás. Gracias. Hasta mañana. ¡Ahí dentro hay niños! ¡Agua! 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 ¡Ey! ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? ¡Mamada! ¡Estoy aquí! ¡Estoy aquí! ¡Estoy aquí! ¡Estoy aquí! ¡Estoy aquí! ¡Por favor! ¡No quiero ver, Mr. Alfredo! ¡Por favor! ¡No quiero ver, Mr. Alfredo! ¿Y a ti qué mosca te ha picado? Vete, no quiero que me veas. ¿Y por qué no te voy a ver? Si te veo todos los días. Bueno, ahora es distinto. Ya nadie me va a ver nunca más desnudo. No quiero que se rían de mí. ¿Y quién se ríe de ti, hijo? ¿Qué tienes tú que no tengas los demás? Lo mismo, pero más pequeño. ¿Ves cómo te ríes? Que no, corazón. Que yo no me río de ti, hijo. Me río de la barbaridad que has dicho. No, hombre, pero si ya reunión. ¿De qué tema estáis hablando? Valle, no te metas. Esto es una conversación seria. Sí, vale, vale. ¿Verdad? No, todo el mundo la tiene enorme. Menos yo. Hasta papá. Bueno, eso habría que verlo. ¿Y tú para qué la quieres tener grande? Pues no sé, pero me parece que es importante. Bueno, pues no. A las mujeres no nos importa tanto eso. ¿Ah, no? Hombre. Y además tú, pues todavía no has desarrollado. Y cuando seas más mayor, pues ya lo entenderás. A las mujeres nos gusta más que... Pues que nos quieran, ¿no? Y que nos cuiden. Y sobre todo, que nos comprendan. O sea que con papá te ha tocado la lotería, ¿no? Casi, casi. Venga, desfilando. Me voy a duchar. Venga, vámonos. Uy, qué contenta vienes tú hoy. ¿Qué ha pasado? Pues nada. Anda. Anda, vámonos, que no quiero yo que vea visiones a tu edad. Como si lleguéis así, me vais a dejar sin vendas. Ya. No tiene gracia. Lo siento. Me voy a dormir. Esto es mucho más duro de lo que nunca me hubiera imaginado. Vamos, Alfredo. Tenemos que ser fuertes. ¿Sabes que esto no se queda aquí? No. Ahora empieza. Es como si todo mi pasado hubiese dejado de tener importancia. ¿Qué quieres decir? Durante muchos años he pensado que era el ombligo del mundo. Pero esta gente tiene problemas reales por los que preocuparse. Da igual que esté allí o que esté aquí. Tengo que luchar para salir adelante. Igual que ellos. La chica de la carta. ¿La quieres? Más que nada en el mundo. No. Bueno. Oye, va a llegar una carta de mi abogado para Alfredo. Quiero seguir adelante con la custodia de Bego. Hola. Guau, ¿qué deseas? Sí. Perdone, no sé si es la hora más adecuada para llamar, pero necesito hablar con un cooperante de su organización. ¿Cómo se llama el colaborador? Sí. Alfredo Torán. Me parece que va a ser imposible. Están todos los caminos y las líneas cortadas por las lluvias. No me diga vaya. Bueno, yo volveré a llamar mañana, pero por favor, si usted lo ve, dígale que llame a su casa a España. No te preocupes, le hago llegar el mensaje. Muchas gracias. Adiós. Gracias. Chao. Bien, señores, la hora. Vayan entregando. Joder, este examen es mucho más injusto que el anterior. Es una venganza. Tienen que estar preparados para todo. Ganar una batalla no significa ganar la guerra. Aunque luchar por algo en lo que se cree siempre tiene una recompensa. ¿Y cuál se supone que es la nuestra? Este examen, al igual que el anterior, no puntúa. ¡Sí! Ya veo que están de acuerdo, pero me gustaría que aprendieran algo. Ya nos va a echar la charla. Ustedes se han unido por una causa que creían justa. Y eso ha estado muy bien. Ha estado muy bien porque han conseguido tener fuerza. Pero luego han empleado esa fuerza en abuchear a un compañero. Ahora juzguen ustedes lo que han hecho mal. Todos. Mañana hará cuatro años que logramos cruzar la frontera. Para nosotros significó la libertad. Al atravesarla, volvimos a sentirnos como los niños que aún éramos y lloramos la pérdida de Fátima. Para Samuel, había muerto una amiga. Para mí, el amor. Nunca más nos hemos vuelto a ver. Y aunque nuestros mundos son muy distintos, siempre nos unirá un mismo sentimiento. La lucha por lo que creemos. ¡Ey! Bote, gracias. Oye, ¿se puede saber qué le vas diciendo al niño de tus partes? ¿Qué, yo? Sí. No, pero que no. Se ha hecho la picha a un día el solito. Vamos, que... O sea, vamos, quiero decir. A ver si me entiende. Pones una cócola de billar cuando puedas. Marchando, sí, señor. Oye, anoche Valle vino muy contenta. Yo creo que este es un nuevo chico, ¿eh? ¿Quién? ¿Este? A esto le llamo yo a hacer amigos. Sí, bueno, si no hacéis amigos, cuando estéis enrollados va a ser tremendo. ¡Eh, chicos, pasemos por caja! ¡Ganan Valle y Kimi juntos! ¡Valle y Kimi juntos! Amor... Ey, ¿y nosotros? ¿Vamos a decir algo de lo nuestro? Hombre, lo nuestro no es lo mismo, Isabel. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Como que tampoco nos vamos a comprometer a más, ¿no? A ir de novios es un coñazo. ¿Te gusta otra? No, 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 no. Lo que pasa es que si me gustara otra, pues tampoco me gustaría engancharme. ¿Quién juega? Venga, ¿tú quieres ir conmigo? Lo siento haberte hecho esperar. Toma. El informe es sobre las calificaciones. Ya puedes estar tranquila por la inspección. Toma. Muy bien. Pues más vale tarde que nunca. Y toma. Mi dimisión como jefe de estudios. ¿Cómo? Bueno. Mira, Félix, la verdad es que últimamente he sido un poco dura contigo, pero no me parece que eso sea una razón suficiente. No, Tire, Tire, no es eso. Esto es algo que debería haber hecho hace tiempo. Y tú lo sabes. Bueno. La verdad es que últimamente has estado poco centrada. Claro. Cuando hago algo me gusta entregarme en cuerpo y alma y la verdad es que ahora tengo la cabeza en otra parte. Pero, Félix... Félix, por favor, por favor. Han sido unos años estupendos, pero, por favor, compréndelo y respeta mi decisión. Me va a ser muy difícil encontrar a alguien como tú. Hola, he terminado la novena. Me alegro de que los chicos al final consigan huir. Se merecían una oportunidad. Sabes, me ha emocionado que muera Fátima. Me he sentido, no sé, muy identificada. Ella fue la que les dio las puertas para seguir adelante. Estoy intentando contactar con la administración para informarles de lo sucedido, pero no hay manera. Todas las comunicaciones están cortadas. Bueno, no importa, dame el informe. Yo lo llevaré. ¿Qué dices? Todas las carreteras están cortadas. Además, usted lo va a tomar más de un día. Bueno, como si es un mes. Alfredo Torán. Pues claro, ¿ya me conoces? Responda, ¿es usted Alfredo Torán? Sí, ¿qué es lo que pasa? Queda arrestado por orden del gobierno. Pero bueno, Jiménez, se puede saber qué pasa. ¿Lo reconoce? Pues claro, es el mío. ¿De dónde lo ha sacado? Estaba en la escuela junto a una lata de gasolina. Estamos en situación de emergencia, ¿sabe? Y como única autoridad en la zona ahora mismo, me veo obligado a detenerle. Bueno, Jiménez, esto es ridículo, pero... Oiga. Ha intentado quemar una escuela llena de niños. Un momento. ¡Un momento! Por favor, ¿vale? Es para mi hija. Si me pasa algo, hazla llegar. Buenas noches. ¿Pero por qué? Pues porque Diana ha solicitado la custodia de Rego. Alegando claro que Alfredo está fuera de España y no se ocupa de ella. Tendrás que avisarle. Lo estoy intentando, pero nada, es imposible hablar con él. Y el abogado dice que es importante que vuelva cuanto antes. Ya. Bueno, si necesitas algo, ya sabes. Gracias. Gracias. Marisa, ¿has visto el informe del ministerio? ¿Has hablado con tu contacto en la editorial? No, antes quiero revisarlo otra vez. Pero si por ti fuera, nunca estaría acabada. Félix, tienes que llamar ya. Vale, vale, vale. Oye, el informe del ministerio. Sí. Por favor de verlo. Y esa cara, ¿no te ha llamado hoy tu príncipe azul? Los príncipes azules no existen. Hombre, ya, pero... No tengo nada con Óscar. Ya me parecía a mí que tú con ese tipo... No. Ni con Óscar ni con nadie. Solo quería que pensaseis que estaba bien. Que lo había superado. Ana. Ana. Estáis perdiendo el tiempo. Está con mi hermana. Uy, déjaros en paz. Pronto os daréis cuenta que lo importante en un hombre no es lo que vosotras pensáis. A ver, ¿qué es lo importante? Eso. Pues que dentro de poco os volveréis locas por alguien como yo, cariñoso, inteligente. Simpático. Me faltaba por ahí. Anda. Desde hace 500 años el drama de Guatemala se refleja en el problema de la tierra. Para el indígena la tierra es sagrada y no debe pertenecer a nadie. Pero el 70% de la tierra cultivable está en manos del 2% de la población. Para que no sea creciente la distancia entre la opulencia y la miseria. Para que no se vulneren los derechos fundamentales, hay que luchar por mejorar los ámbitos sociales y educativos. El problema de Guatemala es el problema de otros muchos lugares de la tierra. Gracias. Gracias por ver el video.